Hola, ¿qué tal? Saludos fotoshoperos. En este vídeo vamos a conocer una particularidad del Lightroom Classic que puede ser un auténtico salvavidas si os veis en la situación que os describiré a continuación y que de vez en cuando me planteáis algunos de vosotros, lo cual me hace pensar, como digo, que es una característica que no es muy conocida. Veámoslo en Lightroom Classic. Estoy aquí en el módulo revelar del Lightroom Classic y voy a utilizar estas dos imágenes para la explicación. Lo que comentaré a continuación es especialmente útil cuando tenemos muchas imágenes, pero yo lo voy a explicar solamente con estas dos para que sea más fácil entender lo que explico y el resultado que obtenemos. Bien, el caso es que tengo esta primera foto que ha quedado oscura, como veis, sin ajustes en el panel básicos y esta segunda foto que en cambio está muy luminosa y que tampoco tiene ajustes. El asunto es que yo empiezo a editar las fotos y por ejemplo a esta le pongo dos pasos más de exposición para que esté más iluminada y a esta otra por el contrario le voy a quitar un paso. Es un simple ejemplo. Bueno, el problema viene si ahora yo quiero para las dos fotos aumentar por ejemplo un paso de exposición, es decir, que esta pase de 2 a 3 y que esta pase de menos 1 a 0 o lo mismo con cualquier otro valor del panel básicos. Si el valor está a 0 no es problemático porque yo puedo venir aquí y darle 39 de sombras y luego podría sincronizar las dos fotos o podría copiar y pegar ajustes, crear un preset, hay mil formas de replicar un ajuste en otra foto. Pero si lo que quiero es un ajuste relativo sobre el ajuste que ya existe, como en este caso sumar un paso al valor de exposición o de lo que sea que ya tengo aplicado, ahí es donde viene el problema y os podéis volverlo buscando la forma de hacerlo y no lo encontraréis al menos en el módulo revelar porque curiosamente esto sólo se puede hacer desde el módulo biblioteca. Desde este módulo tenemos que venir a revelado rápido. Este es un panel que nos permite, como su nombre indica, aplicar rápidamente ajustes de revelado en valores predefinidos. Por ejemplo, con esta flecha simple aumento la exposición de la foto un tercio de paso y con esto un paso completo. Y en el caso de los otros parámetros, con este me parece que aumento 20 y con este aumentaría 5. Bueno, la particularidad que tiene este panel y que no es muy conocida es que la aplicación de estos ajustes se realiza de forma relativa, es decir, sobre el ajuste que ya tenga la foto. Por tanto, si en esta primera foto tengo dos pasos de exposición y en esta tengo menos uno y seleccionando ambas con control clic o comando clic en la segunda o bien clic en la primera y mayúsculas clic en la última para seleccionar una serie de fotos consecutivas. Bueno, seleccionándolas todas, ambas en este caso, en vista de cuadrícula. Vengo aquí y le digo que quiero aumentar un paso de exposición, le doy, hago clic, como veis las dos se han iluminado y si ahora vengo a revelar veo que la primera ha pasado de dos a tres pasos y la segunda de menos uno a cero. Por tanto, he conseguido exactamente lo que quería. De nuevo vengo a biblioteca para explicaros un truco adicional. Como veis, en el caso de exposición sólo podemos aumentar un paso o un tercio de paso. Pero hay un truco para ir más allá de esto que consiste en mantener pulsada la tecla shift o mayúsculas, con lo cual si os fijáis esta flecha pasa a convertirse, la flecha simple se convierte en una flecha más pequeñita. Esto quiere decir que ahora aumentaría sólo un sexto de paso que viene a ser como 0.17 de exposición. Aumentaría o reduciría según donde haga clic. Si hago clic aquí para comprobarlo, ya me lo ha indicado aquí que se ha actualizado, vengo a revelar, compruebo y efectivamente he aumentado sólo 0.17 en esta y también 0.17 en esta otra. En el caso de los otros ajustes que por defecto son 20 y 5, si mantengo mayúsculas en vez de 5 serían 2. Los valores que aumentaría o que reduciría. Y todavía un pequeño truco más. Si mantenéis pulsada la tecla alt u opción, veréis que los parámetros de claridad e intensidad cambian, pulso alt, por enfoque y saturación. Esta particularidad que acabamos de ver del panel de revelado rápido puede ser extremadamente útil si tenemos una serie de fotografías que ya hemos editado, concretamente en el panel básicos, y necesitamos aumentar o reducir en bloque alguno de estos valores. Repito, cuando ya hay valores editados en la fotografía y no nos sirve una sincronización sin más. Bueno, espero que el truco os haya resultado interesante. Si así ha sido, agradeceré que le deis al me gusta, que os suscribáis si os interesa este tipo de contenido y no estáis suscritos ya. Y en todo caso, muchísimas gracias por ver el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.